muy buenas gente volvemos con black de ser y en esta ocasión voy a hablaros sobre el potencial el detalle del potencial es algo interesante a conocer entender qué es cómo funciona cómo trabajamos con el potencial y existen dos tipos de potencial existe el potencial de partida y existe el potencial de jugador lo primero que tenemos que comprender qué es el potencial es el famoso gs el gs es una media de nuestras estadísticas teóricamente es el ataque más el ataque de la principal más el ataque de la secundaria dividido entre dos más el dp eso nos da una media de gs más o menos en la mecánica antiguamente un gs por ejemplo 500 era bastante vanguardista en el juego hoy en día la tendencia se inclina al gs 600 en ese punto cada nuevo incremento de ese o sea de potencial cada incremento punto a punto simboliza un aumento importante porque ya es un aumento costoso en la actualidad la tendencia está haciendo que los jugadores tengan en torno al gs 600 y los clanes se están actualizando para reclamar jugadores con ese potencial antes que de comenzar voy a hacer un viaje para esto ya veis camisa más camisa y huevos así aprovecho el viaje mucha camisa un segundo es una camisa por eso bueno aprovecharemos eso qué es esto va que he hecho los 7 bien 7 ya ven 4 huevos falta algo más para aprovechar la ruta creo que lo dejaré así y conservo persuasión para la siguiente ruta bueno los clanes se van actualizando con el tiempo pidiendo gs determinados para mantener consonancia de jugadores me explico el clan tiene un una base de jugadores cada clan tiene una base de jugadores y ese clan comienza a introducir jugadores nobeles jugadores nuevos el clan poco a poco se va desactivando porque los veteranos no pueden hacer actividades al con los nuevos porque los nuevos no están a su nivel entonces el clan da un mar da un paso atrás eso pasa muy a menudo cuando un clan quiere crecer mucho pero empieza a reclutar jugadores pequeños los veteranos como ven el escenario empiezan a irse a clanes que estén más en consonancia con ellos este detalle es importante tomar en consideración muchos clanes empiezan a actualizar sus gs porque sus miembros empiezan a tomar una gran ventaja no significa que si los miembros actuales no se mantienen en una en un gs estable vayan fuera les echan hay casos en los que si jugadores que se queda muy atrás pues el clan al final decide echarles es algo cruel es injusto no se debe hacer pero ocurre sin embargo siempre existe el beneplácito de la duda de te dejamos una temporada a ver si te equiparás al resto de miembros digamos el clan empieza con un gs 500 y va aumentando los requisitos hasta un digamos gs 600 y tenemos jugadores con gs 550 pues ese tipo de consonancias no sé que no sé cómo funcionan los clanes cuando entras en ellos con un gs 600 y estos jugadores en su búsqueda de aumentar poder lo pierden lo pierden y bajan de gs no sé lo que hacen los clanes en esa situación pero bueno no quiere decir que sea algo malo es simplemente una situación para que la gente esté al día de ello a mí me gusta hacer vídeos que sean lo más didáctico lo más didáctico posible para información y formación de nuevos y viejos jugadores el potencial técnicamente es el gs pero en castellano nosotros lo conocemos como gs esto está desactivado no no lo está entonces por qué no capturó qué ocurre a mira qué curioso este fantasma de cox no es para mí bueno no pasa nada bien intento hacerlo más didáctico para el conocimiento de nuevos y viejos jugadores entonces el potencial es simplemente eso en la actualidad el potencial de black desert está en torno a 600 hay muchas cuestiones que muchos jugadores damos por hecho a veces también me pasa a mí pero hay que hablarlo porque así se crea una convergencia de ideas es lo siguiente en tema de trueques oceánicos es un dato importante existen dos llamémoslo dos varía dos variables dos ramas una rama es la línea de misiones diarias en la cual se engloba la fabricación y funcionamiento de carracks potencial y balanceo el balanceo es piezas azules joyería de manos aumentar los stats poner marineros mejores utilizar el barco adecuado hacer la línea de misiones las mejores rutas para hacer las misiones y también se incluye casa cacería oceánica eso es una eso es una rama del contenido oceánico en mi canal yo trabajo mayormente la rama de contenido de trueques oceánicos por el enorme capital que ofrece tengo un equilibrio entre ambas disciplinas por supuesto conozco la producción de carracks pero estoy más enfocado en trueques oceánicos el potencial y aquí es cuando vamos a hablar del potencial de la persona el potencial de mi canal de yo como divulgador es transmitir estrategias de juego en torno a trueques oceánicos y hacer que sean compatibles con otras estrategias dentro del juego por eso por eso existe una disparidad por eso vais a ver jugadores que tienen piezas azules más 10 con el norte benrude con un montón de marineros no sé cuánto y barcos muy potenciados e inclinados a la velocidad eso es porque ellos tienen la rama de misiones diarias producción de barco y maximizar dicho barco como mi rama es la de trueques oceánicos yo utilizo la disciplina de flota me cambio de ubicación constantemente para hacer las rutas con ello ahorro tiempo gano beneficios y hago compatible los trueques oceánicos con otra amalgama de operaciones esta temporada estoy dedicando esfuerzos a las life skills de las de los demás tipos cocina y alquimia la primera parte como algunos ya estáis al día ya ha empezado a trabajar en ello tengo una serie de recetas que ya son vamos las recetas de confianza que no son exclusivamente mías hay más jugadores que también las utilizan pero yo estoy especializando las para hacerlas competibles con trueques oceánicos y de eso vendrán vídeos en un futuro entonces es este vídeo más o menos es para que vosotros entendáis las los datos importantes a tomar en consideración en torno al desarrollo de black este ser porque si te pones a mirar un jugador igual ves unas cosas extrañas y ves recibes un mensaje erróneo del palo es un crack y ves otro y dices no es tan crack pues esos son pueden que sean mensajes erróneos porque hay que comprender exactamente lo que está haciendo cada uno hoy por ejemplo me pasé por un string de una chica que se llama sweet crystal y yo regularmente paso por los streams de muchos jugadores variado y procuro no participar en los chats para no robar protagonismo tampoco que me acusen que estoy buscándoles seguidores a mi base a mi base de parte de ellos yo simplemente me paso porque es parte de la convergencia de ver qué están haciendo y a ver si aprendo algo que no sé por casualidad porque no puedo presuponer que lo sé todo el caso es que hoy me pasé por ese string fue bastante largo fue curioso la chica estaba allí en istria creo que era istria estaba grindeando se llevó un puñado de pergaminos esa fue su campaña de la noche en un momento dado pero estaba comentando el tema de personajes la diferencia de los personajes porque porque a los jugadores les interesa el potencial el potencial de partida les interesa un personaje poderoso entonces se fijan en lo que es denominado gs bien una guardiana con gs 240 es más poderosa que una de acá con gs pues 270 y diréis cómo es posible pues es posible no sabemos el motivo pero es así quizá exagero quizá 260 265 quizá exagero pero más o menos es así entonces ellos están comentando los personajes vamos estaban hablando de los personajes que eran poderosos estaban hablando de el potencial gs la chica comentaba que lo mejor lo más saludable es que cada uno elija el personaje que le guste que eso viene de la mano de otro streamer anterior a ella que vaya mucho tiempo retirado de black desert que lo comentó y lo recomendó pues vamos de los primeros que hizo vídeos para black desert y comentaba que cada uno elija el personaje con el que se sienta cómodo en cierto modo tiene razón elige el personaje con el que te sientas cómodo porque tarde o temprano tu potencial de personaje o tu potencial de cuenta como quieras llamarlo va a alcanzar bueno va a superar el límite de juego claro está llegado a cierto punto vale en el green zone matamos con un alto potencial matamos de un toque pero cuando por ejemplo nos vamos a istria podremos matar de 1 2 1 2 no siempre podremos matar de 2 porque no existe el potencial para liquidarlos porque porque hay un límite pasa lo mismo con turos turos de manera inmediata es prácticamente imposible acabar con ellos de un solo golpe y es difícil por no decir imposible alcanzar el potencial para que eso sea posible porque no existe porque ya existe un límite de daño y yo participé en la conversación diciendo ella decía no recuerdo el nombre del del streamer yo participé y le comenté el nombre de que streamer era y luego comenté porque la gente decía guau 610 615 de gs es que eres dios yo les comenté animosamente como un dato yo por ejemplo soy los 610 notas el potencial de acuerdo pero no es tan impresionante como suena matas un poco más que si tuvieses ese 6 80 5 2 5 80 5 90 600 un poquito más pero no os penséis que eres cegador devastador porque una parte del del potencial también está incluido en los niveles significa que cuando llegamos a gs 600 y gs 610 los escenarios a los que deberíamos ir en consonancia con el sgs también piden nivel 63 y 64 luego está el problema de que el juego penaliza en algunos escenarios en base al nivel si te pasas de nivel te van a dropear menos es una cosa bastante incómoda y bastante molesta pero es según lo que parece cómo funciona el juego por algún motivo deja de deja anticuado a los personajes pero sospechamos que eso se va a re se va a vamos se va a modificar se va a corregir porque es un error una modificación previa de black desert y se va a recorrer se va a corregir cuando per abyss restaure la base de datos de black desert me explico aquí en blanca quien en europa por ejemplo hay una cantidad de jugadores esta cantidad de jugadores juegan a un ritmo el juego tiene un ritmo de crecimiento y todo es de una manera y la base de jugadores fuese mayor habrían motivos para por ejemplo hacer el drop más limitado o las criaturas más fuertes para crear una selección natural de acceso a spot a menos jugadores mayor cantidad de recursos para crear abundancia y no producir un fallo catastrófico un default en el mercado es un equilibrio a más jugadores más minado menos jugadores menos minado para ir para corregir ese error ese fallo lo que hacemos es hay pocos jugadores aumentamos el minado aumentamos que la gente pueda conseguir más artículos para que la cosa no decaiga porque si empieza a decaer la gente va a notar la escasez y se va a terminar marchando porque va a notar que quiero esto y no se vende no se fabrica no sé nada o sea esto es inconseguible un ejemplo y se retira pasa lo mismo con esta posición que vemos aquí delante esta posición utiliza un cristal un cristal que se que se localiza aquí en papúa grinea este cristal se farmea en esta zona de por aquí y tiene una tasa bajísima de caída tendrían que corregirlo para hacerlo más regular porque estas pociones no están disponibles vamos a poner aquí consumibles at ofensivo por ejemplo esta esta de aquí vale veis elixir de profundidades marinas voy a ponerlos en pantalla pedeo elixir profundidades atentos a este elixir este elixir utiliza una receta en la receta utiliza este cristal el cristal de coral este cristal aparece en toda esta zona de aquí aparece en él el linde entre lo que es costa y lo que es océano en el linde así que es difícil conseguirlo porque hay que moverse mucho y está en papúa grinea la isla de los papus a más cerquita vamos a ver pues aquí encima de ililla parece que hay algo hay algo en la zona de sicraya inexplicablemente no sabemos el motivo puede que este cristal tenga alguna metodología de obtención distinta caso es que es valioso porque nos permite fabricar la susodicha poción esta de aquí elixir de profundidades marinas su función es darnos vamos a ver si veo las estadísticas aquí está ataque más 10 aguante más 100 salud máxima 10 vamos potencia al personaje durante 20 minutos durante 20 minutos es una potenciación de un 10 por ciento al potencial del propio personaje el coral es escaso significa que debería haber más mayor minado de este que fuese más fácil o que pudiese ser comerciado en el market el caso es que este este contenido está totalmente inutilizado está totalmente inutilizado para colmo tenemos este aceite el aceite utiliza esta receta que no es descabellada la verdad pero hay que procesar esta receta bueno pues lo que quiero transmitiros es que el juego tiene muchos de estos contenidos anulados porque porque nadie como lo podéis ver nadie farmea el coral porque no sale y digamos no no es que el coral es difícil de conseguir de acuerdo entonces si fuese por ejemplo mil personas a por ello y con tan siquiera 100 que consigan corales habría un flujo de corales y esto se podría pues por ejemplo producir y se empezaría a cubrir los pre los pedidos y luego se empezaría digamos a acumular la oferta de elixires en el market bien como el juego tiene cero supervisión es una absoluta vergüenza es una vergüenza es que es para acoger y deciros a vosotros parece normal que esta situación sea así yo he ido a por ese coral no me ha caído os parece normal que tengáis jugadores viviendo así de la precariedad estos son formas de jugar de 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 tratar a un público que te está prestando atención no son formas cacao no son formas que es culpa de perlavis pues que alguien lo arregle no me importa pero que lo arregle esto no es justo no es normal esto es una última actualización y vino con el paquete de otra acción una colección de de pociones o bueno igual esto vino con papúa crinea ahora que lo pienso bueno el caso es que vino draxia no vino papus luego draxia y no sé qué que vino a continuación pero la cuestión es que esta poción aumenta el potencial de juego una base de interés en todos los jugadores este contenido está bloqueado entonces hay que desbloquearlo pero bueno esto es un tema para tratar en un vídeo más explícitamente la cuestión es que esto es lo que la gente persigue potenciales y era lo que se hablaba en ese stream fue bastante ameno y tal a mí no me gusta participar en los chats porque absorbo demasiada atención con facilidad al minuto alguien apareció y le comentó a la chica que yo era streamer y la chica se manifestó al respecto dijo ah si no lo sabía quedan stand by tampoco quiero hacerte ni sombra a tu stream ni quiero interferir continuar con vuestras cosas yo estoy aquí simplemente como un oyente más es saludable no me gusta robar escenario de más y acabo así la escena y claro con esa conversación que tuvieron del gs me surgió esto del potencial para darlo a conocer de cómo funciona el gs cuál es el interés etc si vosotros alcanzáis el gs por ejemplo 610 620 630 siendo 632 si no entiendo mal el máximo todos los clanes del juego te rifarían te rifarían darían lo que fuese porque tú estuvieses entre sus filas porque ellos presuponen que eres un arma de destrucción masiva podrás entrar en nodes y podrás combatir y ser muy eficiente en un futuro probaré esos contenidos ah mira no hice el truque especial pues ya no lo hago a mí este truque especial me atrae el pájaro bueno ya está que empiece a contar mi contador en un futuro puede que pruebe esos contenidos pero bueno ya se irá viendo en detalle así que lo que nosotros tenemos que primar en el juego es jugar cómodos a sabiendas de cuál es nuestra meta tenerla clara si queremos destacar en retransmisión tenemos que tener un potencial de persona y una partida que tengo que ofrezca a los jugadores una experiencia de juego si queremos por ejemplo destacar en pvp pues tenemos que dedicarnos a esfuerzo de potencial de cuenta dato importante y de ahí por eso mismo comenté al principio que yo tengo un equilibrio un equilibrio entre potencial de divulgador y potencial de partida hay jugadores que no tienen por qué esforzarse en potencial de personaje porque ellos ofrecen por ejemplo guías o ofrecen por ejemplo campañas de guerra de nodos o contenido hiper game super desarrollado porque los tipos le meten mucha caña al juego esos detalles también hay que tomarlos en consideración existe claro está diferencias de un divulgador a otro no es que uno sea mejor que otro cada uno tiene su línea de desarrollo la propia partida tiene línea de temas que toca y cada uno tiene su motivación en mi caso yo ya lo comenté hace mucho tiempo la gente dice yo quiero llegar a gs 600 o gs 1 gs 2 o sea 601 602 o quiero conseguir y carraco quiero conseguir la joyería de manos vale yo lo quiero todo no significa que sea mejores que ellos es simplemente eso ese es mi criterio es importante que se sepa quiero todos los contenidos todos los caballos todas las armaduras lo quiero absolutamente todo me lleve el tiempo que me lleve y la campaña de esfuerzo que me lleve pero eso es lo bonito es la es la estrategia yo voy desarrollando mis contenidos y poco a poco pues voy creciendo esto es sangre esto es pala y concha sangre pala concha sangre pala concha y musgo bien y va a ser una ruta de sobrecarga y solo tengo uno este entonces lo vamos a abandonar lo voy a hacer pero del lado de ililla que de serle por reperia que allí es donde tengo existencias de sobra de ese material que de hecho le voy a hacer un traslado pues como se iba diciendo mi objetivo es conseguir todos los contenidos del juego no quiere decir que sea mejor o peor pero claro si hacéis contraste vais a encontrar irregularidades un claro ejemplo es que yo he invertido esfuerzos en sacar por ejemplo la colección de carracks y otros jugadores han sacado las piezas azules no lo da para las dos cosas o uno u otro no importa cómo te pongas o uno u otro ahora bien mientras los jugadores que tienen carrack potenciado con piezas azules están invirtiendo esfuerzo en conseguir por ejemplo el resto de barcos para sólo tenerlos disponibles ellos comprenden que eso también les va a llevar un gasto de corvario de palo de ponerle piezas verdes y luego si acaso potenciarlos con piezas azules lo que incluye un gasto adicional pero les falta potencial de partida entonces dicen pues no espérate invierto esfuerzos en un solo barco y el potencial de partida lo priorizo esa es la estrategia y como veis en ese punto se crean ramificaciones y desviaciones cada jugador se inclina hacia un lado u otro a priori todos los jugadores piensan que todos los jugadores que estamos en el mar bueno la mayoría de jugadores supongo que estamos en el mar suponen que todos estamos haciendo lo mismo y no es totalmente distinto por ejemplo yo saco corvario para piezas de carracks para equiparlos otros jugadores sacan corvario para comprar de la tienda de revinia o revinia la que coincida para comprar joyería de manos y los paquetes semanales de capranitas crons memories lo que ellos quieran de esa tienda y sacan corvario para eso hay otros que están ahorrando tan siquiera para el null de evenroot es lo que les toca es lo que les falta por completar completan el corvario compran las piezas del null de evenroot y están a la espera de que sus campañas de cacería en cocodrilos le otorgue el emblema necesario si no recuerdo mal es el emblema de evenroot para crear el null de evenroot un pequeño detalle que es el emblema lo pasé por alto en un vídeo en el que hablé sobre el null de evenroot pero claro es que como no había demasiada información en aquel entonces pues me faltó ese dato con el tiempo por supuesto tú ya consigues ese dato lo pules mucho mejor y ya desarrollas el contenido más exacto yo tenía entendido no sé por qué motivo lo habré entendido mal que el null de evenroot salía entero en los cofres o lo tenías que comprar tú a piezas o entero en la tienda no, no existe que te pueda caer entero en el cofre lo que puede salirte es aquí en truque especial o eso entendí yo luego en los cofres de cocodrilos te puede salir el emblema después tiene la alternativa de comprarlo entero o a piezas en la tienda de Revinia bueno, pues cada jugador que está aquí en el océano tiene una inclinación distinta con los truques oceánicos unos no hacen capital con truques oceánicos lo que hacen son simplemente llegan hasta los level 5 para conservarlos para luego hacerlos corvario es la estrategia, hacen mucho level 4 y este level 4 su destino es hacerlo level 5 y ese level 5 luego hacerlo corvario hasta ahí su estrategia de truques oceánicos yo lo que he hecho a lo largo de todo este tiempo es desarrollar truques oceánicos como una life skill que ofrece enormes cantidades de capital estrategias muy determinadas de crecimiento rápido, estrategias de riqueza para poder equiparte y ponerte con el personaje como tú quieras un detalle curioso en mi caso y yo funcionó prácticamente así todo el tiempo este es mi personaje de vanguardia significa que es mi personaje main vanguardia es en castellano hace poco como sabéis le compré full joyería tree no la green 10 no la o sea no la farmé ni la fabriqué ni la ni la cambié simplemente cogí 20 mil millones y la compré este es el potencial de los truques es mi potencial que ofrece mi partida permitirme estas compras de golpe me compré todo este equipo después cogí y me compré por aquí aquí está y luego me compré el hacha de manos en tet para probar el potencial de extracciones de madera de momento va bien pero claro llevo unos pocos días con esta joyería y la estoy afinando todavía todo este conjunto de capital invertido me ofrece rendimientos por potencial ahora mismo ya subía maestro en cocina claro yo no era maestro en cocina ahora sí lo soy y yo funciono de esa manera el siguiente paso es muy simple ahora estoy ahorrando dinero y no tengo muy claro si me voy a comprar una jeringuilla de fluidos de manos en tet o si voy a invertir esfuerzos pasar al distorsion una de las dos, lo mismo me da distorsions hacer esto y comprar esto 21 mil millones no pasa nada se ahorra hasta entonces si no pues la alternativa es la jeringuilla de manos entonces mi canal, mi partida está enfocada a estrategias de juego para estos tipos de crecimiento tan bestiales si quieres algo, ahorra y se compra así de simple y cuánto es el promedio de tiempo de este ahorro pues este en concreto con 3 mil millones pues lamentablemente tres días algo menos dos días y medio no hay prisa, disfruta del viaje, haz el ahorro y compra la pieza muchos jugadores de esto lo pueden comprar perfectamente cuál es el problema y aquí es cuando vamos a hablar del potencial de partida para ir terminando el problema radica en que no es lo mismo que yo solamente tenga como meta ahorrar 2 mil 900 millones y me puedo desentender por ejemplo de la joyería o me puedo desentender de la joyería de combate o me puedo desentender de las piezas pens del traje hay jugadores que no pueden desentenderse de su equipo de combate porque les falta margen de mejora así que si ellos se ven con 2 mil 900 millones pues ellos dicen oye espérate o mejoro el AP que ando flojo o mejoro el life skill pero claro si mejoro el AP que ando flojo necesito ahorrar todavía pues mil millones más, dos mil millones más ¿entendéis? esos dos mil millones que podías gastarte por ejemplo en una jeringuilla lo tienes embargado para otra cuestión que en ese momento puede ser más prioritaria varía, depende y ahora mismo pues compro la jeringuilla y después voy a ponerme a ahorrar al distortion solamente necesito dos distorsions aquí y esto a 70 capras solo eso eso que os estoy diciendo 300 de AP muy simple, muy básico excesivo, muy barato dos distorsions test pues es cuestión de tiempo es cuestión de paciencia e ir ahorrando lleva pues si son cuarenta y dos mil millones pues si me va a llevar cuarenta días pero no son dos meses son cuarenta días cuarenta días claro al ritmo que llevo yo ahora ese es el potencial de mi partida es en lo que estoy trabajando y es en lo que es en la dirección en la que yo me muevo y por eso es importante que tengáis en consideración cuando veis partidas de otros los divulgadores por ejemplo para haceros un balance ver cómo van y en qué tienen que invertir de esa manera os vais a dar cuenta más o menos de cuál es su ritmo de crecimiento y un jugador por ejemplo anda con joyería capotea y está hablando de joyería manosted pues olvidaros el capotea primero va afuera lo cambiará por un tungra del nivel correspondiente y después el manosted pero que no se haga un lío porque el manosted no le va a venir bien yo tenía dos opciones o me deshacía de estos tres capoteas o me compraba el set de manos evidentemente elegí el set de manos porque es que con estos capoteas de aquí tengo GS610 así que haceros una idea del potencial que tiene mi partida si quito estos capoteas pues me embalo más me embalo bastante más y para comprobar esto vamos a hacer un asuntito aquí un segundo esto que ves aquí es una página famosa de GSs es muy simple mi personaje principal tiene un 275 principal y tiene un 280 secundaria antes era 284 pero me bajé un poquitín el DP porque luego tengo que hacer el salto a distorsión entonces ahí es cuando ya me embalo 280 y el DP es 337 esto es mi GS y anda mira 615 acabo de subir no lo sabía ¿por qué? que subí 333 325 por el DP el DP da muchísimo qué pasa que yo era 325 pero le hice unas mejoras al traje y me planteé en 337 así que mi GS es 615 este es mi GS está contrastado vamos más que clarísimo y es bueno saberlo buen detalle 615 luego dependiendo el potencial aquí tenemos un incremento de daño yo estoy en esta línea 148 que pasa que esta temporada como nos han regalado un punto de DP y AP sabéis el evento ese de traspaso pues llego hasta 154 de ataque extra y en el caso del DP pues estoy aquí 18% de resistencia al daño una prima del 18% adicional al que ya tenía no está mal siendo el máximo 20% yo creo que hoy full defensa vamos me faltan solo hasta el 46 9 niveles no sé por qué llega hasta el 20% pero 9 niveles más y termino ya las bonificaciones de defensa me resulta interesante curioso bastante curioso bueno pues este es mi potencial de partida con esto consigo bastante acceso a zonas pero lo exprimo poco lo exprimo poco porque la mayor parte de mis esfuerzos están dirigidos a están dirigidos a actividades dispares que en su conjunto me dan lo que yo defino cuota diaria por ejemplo si yo quisiese mil millones me iría a un spot me haría 10 millones la hora tendría que estar 10 horas y eso sería mil millones al día bien con mi estrategia actual yo vengo de manera dispara a lo largo del día en sesiones de dos horas vengo unas tres veces y mil millones entonces claro ahí prácticamente estoy ahorrando el 50% del tiempo que supone que se tarda en conseguir el capital del que os hablo y el esfuerzo que eso es súper valioso porque producirte agotamiento mental un día significa que no vas a estar óptimo para el día 2 si al día 2 te metes otro viaje similar al del día 1 el día 3 será muy duro y puede incluso que te queme el juego te agote y acabe contigo por eso mismo yo he llegado a 90.000 trueques porque mi estrategia es tan limpia tan limpia de juego que no me produce ningún tipo de desgaste y yo continúo y tengo la fortaleza de seguir haciendo mis actividades y la fortaleza de sacar videos este es el potencial de divulgador por así decirlo es mi temple es lo que me me da potencial para continuar y quería comentaros esto porque claro la gente se fija en el detalle del potencial y era bueno comentar de dónde surge el potencial el potencial el potencial de partida que es como lo hayas organizado está el potencial de personal por un lado la capacidad que tengas para comunicarte por otro lado la paciencia y la fortaleza que tengas la fortaleza mental para grindear también es potencial aunque no se os descuide existe el potencial de grindeo existe el potencial de la paciencia para el ahorro existe el potencial de la paciencia para el AFK dejar el equipo que haga su trabajo y tú vuelves paulatinamente a revisar lo que has hecho existen varios potenciales pero esos en líneas generales son ya bueno son más o menos un equilibrio entre potencial de partida y potencial de persona porque depende lo que tengas podrás hacer más o menos cada divulgador cada jugador es un mundo también he visto frases del tipo te voy a alcanzar esas las he visto en varias ocasiones no es exactamente así todos vamos a alcanzar el máximo potencial lo que nos va a pasar a unos sí y a otros no es el atasque y de eso vamos a hablar en un futuro video cómo te puedes atascar por qué te atascas por qué tú prospera por qué unos prosperan y otros no es por el efecto del atasque y eso es potencial de la persona eso sin duda es potencial de la persona y una correcta administración de los recursos del potencial de tu partida hay que ser muy fino en este asunto porque todos tenemos nuestro propio potencial si sabemos exprimirlo bien vamos a progresar al ritmo adecuado y vamos a ir en consonancia con el resto de los jugadores en el conjunto de la comunidad de Black Desert mis mayores esfuerzos han sido en torno a truques oceánicos para brindarle a todo el mundo acceso al capital algunos no tienen potencial no tienen aguante para desarrollar los truques oceánicos pero bueno se les planteó la oferta ha sido mi único trabajo plantearles la oferta ahora con estas herramientas es cuando cada uno puede desarrollar tranquilamente su potencial disfrutar más del juego y ir más allá avanzar en la partida sin que se os haga cuesta arriba o se os atragante así que lo dejamos en este punto espero que este análisis haya sido de utilidad y continuaremos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo